Muy buenas tardes para todos y para todas. Un gusto volver a tenerlos conectados a todos ustedes. Hoy ya es la cuarta cátedra USBVDA, la cuarta cátedra pedagógica del 2022. Ya con esta son 23 cátedras pedagógicas que iniciamos en el año 2020 y que se han sostenido es gracias a ustedes. Sin la conexión de estudiantes, maestros y directivos de las escuelas normales superiores y de otras instituciones educativas, esto no sería. Damos también las gracias igualmente a las personas que nos ven en este momento a través del Facebook Live de la Universidad de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Igualmente un agradecimiento a la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura, Medellín y al Departamento de Pedagogía de la Universidad de Antioquia y por supuesto a RENSA, la Red de Escuelas Normales Superiores de Antioquia. En este momento nos acompaña el decano Jorge Hernán Betancurca David de la Facultad de Educación y la profesora Viviana Escobar del Departamento de Pedagogía. Profesores, si alguno de ustedes quiere tomar la palabra para dar un saludo de bienvenida, en este momento lo pueden hacer. Adelante, yo creo que lo más importante es tener el espacio para volver a escuchar al profesor Andrés que siempre será fundamental tenerlo entre nosotros. Gracias Andrés Diego por escuchar nuestras, atender a nuestras invitaciones. Una feliz tarde para todos, te vamos a escuchar. Gracias. Laura, gracias a ti también. Gracias. Gracias a ustedes, a ustedes dos. Bueno, como siempre, mientras tanto, pues les agradecemos mucho que nos vayan escribiendo en el chat cuál es su nombre y de la institución educativa a la que pertenecen, si son de otro departamento, de otro país, que como sabemos siempre tenemos invitados de otros países. Hoy, como ya lo dijo el decano Jorge Hernán, tenemos el honor de contar con un invitado especial que es un referente para Colombia en temas de pedagogía, en temas de antropología pedagógica, en historia de la educación y también en estudios sobre infancia. La cátedra de hoy se titula Herbert, la pedagogía entre ciencia y profesión. Yo les voy a ir dejando un enlace a través del chat donde ustedes pueden dejar sus datos para posteriormente compartirles bibliografía del profesor Andrés Clavos y un correo donde también la pueden solicitar directamente. Yo, muy brevemente, voy a compartir un poco de su trayectoria profesional y académica, pues muy brevemente, porque no terminaríamos acá con tanta trayectoria que tiene el profesor Andrés. Él es licenciado en educación inglés y español de la Universidad de Antioquia. Él es doctor en educación de la Universidad Libre de Berlín, Alemania y postdoctor en ciencias sociales niñez y juventud del CINDE. El profesor Andrés Clavos es reconocido en Colombia por ser uno de los profesores que más ha profundizado en el campo pedagógico y ha recuperado también un legado importante de la pedagogía alemana y ha resaltado siempre la importancia de entenderla como un campo, como un campo científico que no se refiere únicamente a un hacer, a un enseñar y por ende no es en exclusiva un saber del maestro, sino que se ocupa en sentido amplio de la educación y la formación. Profesor Andrés, muy agradecidos por aceptar volver a este espacio virtual de formación, si se puede decir, y qué bueno que vamos a conversar sobre otro gran clásico de la pedagogía como lo es Herbert. Nosotros solemos referenciar mucho a Kant como aquel que concibe la pedagogía como el tratado sobre la educación, pero no de igual manera a Herbert, a pesar de que él es quien aduce que la pedagogía debe ser ciencia. Claro está, usted ya nos hablará entonces de cómo podemos entender lo que es ciencia para su época, para la época de Herbert y las implicaciones de que la pedagogía sea una ciencia y no se deje como al nivel de un saber folclórico. Bueno, yo le voy a dar entonces la palabra y de nuevo muchas gracias por aceptar la invitación. Usted tiene pues más o menos una hora de intervención para que podamos abrir el espacio de diálogo con los participantes. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver si a mí me alcanza el tiempo. Bueno, voy a hacer presentación, pero en principio quería decir algo. Bueno, es obviamente el título de la charla tiene que ver con Herbert, Herbert y una discusión bien interesante que se empieza a plantear a partir de entonces con respecto a la pedagogía. Yo lo puse así, la pedagogía entre disciplina y profesión, aunque obviamente pues hay una reivindicación fuerte de los asuntos de tipo disciplinar. No obstante, pues eso no es tan claro. Y bueno, es lo que voy a presentar. En realidad, la idea es mostrar la complejidad de una manera pues muy resumida del pensamiento de Herbert y a partir de ahí tocar en la última parte asuntos que están referidos precisamente a la propuesta de Herbert en un texto. Bueno, ya ahorita lo voy a comentar. Bueno, en principio esta charla está dedicada a mi recordadísimo y queridísimo profesor Alberto Echeverry. A él le debo en gran parte haber despertado en mí ese interés multifacético, es un concepto que utiliza Herbert, ese interés multifacético por la pedagogía. le debo en gran parte pues el haber contribuido para que me posicionara dentro de esta disciplina de la pedagogía muchas veces mal entendida pero necesaria, ¿cierto? Y por supuesto y en un sentido amplio el haber entendido qué significa mirar. Él alguna vez me lo dijo por allá en una clase de lo que significa mirar pedagógicamente el mundo. Entonces él más o menos me da un ejemplo. el ingeniero ve una construcción y dice, ah, esto está mal hecho. El arquitecto ve una construcción y dice, ah, esto está bien hecho pero esto está como que le falta estética. El sociólogo ve a unas personas y dice, ves, de aquí hay unas relaciones de tal tipo, de tal tipo y en esa misma lógica me decía Alberto, nosotros los pedagogos pues no es sólo, digamos así, enseñar sino que también tenemos que mirar pedagógicamente. Tenemos que mirar pedagógicamente lo que sucede en la familia, si es que se llevan allá a cabo interacciones educativas, tenemos que mirar pedagógicamente los medios masivos para bien o para mal, tenemos que mirar pedagógicamente pues lo que sucede en los diferentes ámbitos sociales más allá por supuesto de la escuela. Entonces esta charla escrito está dedicada a él y muchas gracias profe Alberto. Bueno, y ahora sí pongo la presentación. Como siempre la pregunta están viendo. Sí, profe, se ve perfecto. Bueno, Johann Friedrich Herbert, 1776-1841, fue el sucesor de Kant en la cátedra de Königsberg. Es reconocido en la actualidad como uno de los clásicos modernos de la pedagogía, particularmente del denominado siglo pedagógico. No voy a entrar allí para muchos historiadores de la pedagogía, pues se habla del siglo pedagógico como un siglo crucial en términos de la producción académica conceptual en torno a la pedagogía. Su propuesta, la de Herbert, fue la de fundamentar la pedagogía en la psicología y en la filosofía, en especial en la filosofía práctica o ética. Entiéndase bien, para ese entonces pues no estábamos hablando de la psicología en el sentido contemporáneo, sino que básicamente es la pregunta por, bueno, cómo aprende, qué es lo que hay en la cabeza de las personas, de los niños. Y obviamente desde el punto de vista de una filosofía práctica es la pregunta por los fines de la educación, por cómo se trabaja con base en una orientación y, bueno, esa formación hacia dónde lleva lo que lo pone a uno en una reflexión de tipo ético, de filosofía práctica, de filosofía sobre los fines educativos. En donde la primera tendría como tarea la de establecer los fundamentos de los fines y la segunda la de proponer los medios, como dice él, es decir, el cómo se llegaría a esas máximas orientadoras hacia esos fines y cómo se ampliaría lo que él denomina el círculo de representaciones. Creo que la traducción que han hecho es círculo de ideas o de pensamientos de los escolares. A Herbert se lo tiene entonces como el padre de la pedagogía moderna y en especial como el inaugurador de una pedagogía general y sistemática. Tarea de una pedagogía sistemática desde entonces ha sido la de desarrollar un pensamiento pedagógico básico sustentado en principios. Hoy en día también hay otros autores que hablan de una pedagogía basada o sustentada en principios, que dé cuenta, es decir, que le dé sustento metateórico a la pedagogía, que le afundamente como disciplina o no, eso hace parte de las discusiones, que la diferencia de otros campos, que ponga en discusión su lugar o su estatuto epistemológico o disciplinar o no, pero está para discutirse y que muestre y profundice en su ámbito objetual de estudio. Yo ya he dicho muchas veces, no hay nada más sobreentendido en muchas de las discusiones que se autodenominan pedagógicas que la misma educación. Educación para la paz, se preocupa por el problema de la paz, pero no por qué entienden que se puede conceptualizar con respecto al vocativo. Educación para un montón de cosas sin que haya, digamos, un ejercicio de reflexión fundamentada o básica sobre el problema de la educación. Esa pedagogía sistemática también estaría para dar razones fundadas para la práctica educativa, por ejemplo, desde lo que consideramos hoy en día un planteamiento teórico de la acción, desde el punto de vista de una teoría de la acción, qué es lo que caracterizaría una acción como acción educativa, cuál es su estructura básica, cuáles son sus aspectos básicos y cómo se diferenciaría de otro tipo de acciones, y en general de la praxis educativa. Y por supuesto también la de hacer aportes al contexto, digámoslo así, de mediación de dicha praxis o práctica educativa. Aquí estoy pensando a manera de ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, en una teoría de la escuela, ¿cierto? Nosotros en Colombia confundimos cuando escuchamos historia de la pedagogía, nos encontramos muchas veces que esa historia de la pedagogía es por un lado una mezcolanza de historia de las ideas pedagógicas, historia de la escuela, y por ejemplo, historia de los métodos de enseñanza. Entonces también hay que tener claridades sobre eso, bueno, solo como ejemplo, una historia de los métodos de enseñanza, una historia del currículo, una teoría del currículo, de los contenidos, bueno, etcétera, etcétera. Obviamente desde un marco histórico y social contemporáneo, pero igualmente atendiendo a la crisis de los grandes relatos y a la pluralidad de formas de la investigación sobre lo educativo, la pregunta que hay que hacerse hoy en día es si una pedagogía sistemática con tales pretensiones es todavía posible, ¿cierto? Hay un texto que es muy potente, es un texto que está traducido en la revista Educación de un señor, Marian Heiger, Marian es Mariano, no Mariana, generalmente creen que es una mujer, Marian Heiger tiene un texto traducido al español en la revista Educación que habla sobre la necesidad y posibilidad de una pedagogía sistemática. Es un texto muy difícil en términos de su concepción, pero es un término muy ilustrador, al menos desde el punto de vista de lo que pretende una pedagogía sistemática. De hecho, Flores lo retoma, Rafael Flores aquí en Colombia, Medellín, para hablar del fin último de la pedagogía entendido como tal la formación y se bebe mucho de Heiger en ciertos aspectos. Pero hay una línea muy fuerte de pedagogía sistemática, ¿cierto? Independiente pues de ello, el hecho sobresaliente es que la pedagogía sistemática moderna ilustrada enfatiza en la relativa autonomía y especificidad del pensar y del actuar pedagógicos, ¿sí? Junto con Herbert y varios de sus trabajos, pues estarían también Kant con sus lecciones de pedagogía de 1803, Schleyamaha y sus lecciones sobre educación de 1813, 1820 y 1826 y de alguna manera también Dilti con un trabajo que lleva por título sobre la posibilidad de una pedagogía general publicado en 1888 todos ellos pues como representantes importantes de esa pedagogía general o en su defecto una pedagogía sistemática. Es decir, ha habido intentos de, digámoslo así, de abarcar este asunto de lo pedagógico desde hace ya bastante rato lo cual quiere decir pues que hay unos clásicos de la pedagogía que en términos de formación, formación contemporánea sería necesario revisar y obviamente pues tomar distancia frente a ellos, no obstante existen y son poco tematizados, poco trabajados. Como dijimos, dentro de los trabajos pedagógicos de Herbert se destaca su pedagogía general derivada del fin de la educación, así es la traducción, de 1806 la cual trata sobre la estructuración y fundamentación de la pedagogía, es decir, de su propio lugar de enunciación, de sus presupuestos y de sus ideas básicas y además pues ofrece una suerte de directrices sobre el actuar educativo y la enseñanza, en particular lo que él conceptualiza como enseñanza educativa desde una perspectiva sistemática que se ancla, se estructura y adquiere sentido a partir del fin articulador último a saber la moralidad. Por eso se habla de una pedagogía sistemática, sistematicidad quiere decir que está un todo organizado y sobre todo organizado hacia un propósito, hacia un fin, en este caso específico Herbert pues organiza todas sus discusiones con respecto a lo educativo, es decir, su pedagogía general está orientada hacia mal traducido fin, es decir, la meta es la educación, ahorita les hablo un poco más de eso, ¿cierto? Más allá de sus pretensiones de sistematicidad y generalidad, este libro se tiene precisamente por uno de los textos fundamentales de la pedagogía moderna, precisamente en lo que tiene que ver con la configuración de la pedagogía como disciplina científica y de la educación como arte, seguidamente como profesión, ¿sí? Gracias a esta obra Herbert alcanzó un reconocimiento tanto nacional como internacional, lo cual implicó un proceso de transferencia y recepción, por ejemplo en Estados Unidos y en España, es decir, Herbert llegó por allá así como cuando hablamos en Colombia que por aquí llegó Pestalozzi, curiosamente no llegó Herbert, había que hacer un trabajo para mostrarlo, pero Herbert sí llegó clarito a Estados Unidos, se evidencia en España y además posterior a su publicación, dicho trabajo también cobra una especial relevancia práctica en Alemania y muchas otras partes del mundo en el sentido de que a partir de él se configuró, se confirmó, se conformó un séquito, un grupo de seguidores que se identifican al día de hoy como los germartianos, ¿cierto? o el germartianismo, que no los voy a mencionar aquí, son varios autores hasta ya iniciado el siglo XX, la primera, los primeros 20 años del siglo XX y estos germartianos pues mostraron sobre todo unas pretensiones más teórico prácticas, inclusive hay algunos autores que los cuestionan porque eran orientaciones muy teórico prácticas, pero sobre todo basadas en lo que llamaríamos hoy el rendimiento, es decir, había una preocupación por, digamos así, como motilar a Herbert, pegarle una motilada, coger solo aquellos asuntos interesantes desde el punto de vista de la organización de la enseñanza, ahorita voy a hablar de ello, los denominados pasos formales de la enseñanza y a partir de ahí ver cómo se podía entonces mejorar lo que en este momento llamamos el rendimiento, ¿sí? pero hay una pretensión pues de eso, de hacer que los alumnos mejorasen, etcétera, etcétera. Cabe decir que el planteamiento didáctico de los pasos formales de la enseñanza planteado por Herbert y complementado por los germartianos fue retomado en gran parte como la directriz práctica por excelencia para la planeación de la enseñanza en muchas instituciones educativas tanto en Alemania como en otros países, es decir, ahí estaba la receta y si usted quería organizar su clase, planearla, entonces se le tenía la receta que era los pasos formales de Herbert, pero pues, digámoslo así, recortados o puestos al servicio, digámoslo así, de intereses de tipo más práctico, no obstante era el derrotero para la planeación de la enseñanza, ¿sí? Así como cuando aquí se habló de Pestalozzi, un Pestalozzi recortado, otra vez aquí el Pestalozzi que llegó no llegó como tal, lo que llegó fue la versión inglesa de Pestalozzi, que fue una versión que recortó, por ejemplo, todos los planteamientos filosóficos de Pestalozzi, por ejemplo, la teoría de la intuición y que redujo todo el problema, estoy hablando de Pestalozzi, a lo que se llaman las lecciones de cosas, objective lessons, Pestalozzi nunca habló de lecciones de cosas, ¿cierto? A nosotros nos meten el cuento de que eso, él hablaba más bien de una enseñanza intuitiva y del, pues, del ABC del aprendizaje, del aprendizaje tratando de plantear la intuición no solo como un modo de conocer, sino como una manera en que el arte de la enseñanza debía proceder, es decir, la intuición en Herbar se convierte en el presupuesto, en la herramienta fundamental para plantear una enseñanza, un arte de la educación en concordancia con el desarrollo de la intuición. Pero bueno, esa es otra historia muy seguramente para otra charla. El caso es que Pestalozzi no llegó aquí, llegó la versión recortada de Pestalozzi a través de los ingleses y se entendió aquí como lecciones de cosas y bueno, no es ese propiamente, pues, el concepto que está en la base de las discusiones de Pestalozzi. Bueno, también Herbar contribuyó a que entrara la pedagogía como una orientación investigativa dentro de las escuelas universitarias superiores, algo parecido a lo que llamaríamos hoy en día, a ver, como normales, como escuelas normales, ¿cierto? O los espacios donde se estaban formando los docentes prácticos, ¿cierto? Institutos superiores de pedagogía. Entonces, planteó la necesidad de que allí hubiese una formación, una formación, llámemoslo así, empírica, ¿cierto? Investigativa, no solo decirle a las personas, bueno, cómo va a ser, sino también que investigaran sobre problemáticas educativas y en ese sentido la opción fue, digamoslo así, proponer un trabajo más empírico en la construcción de conocimiento pedagógico, ¿sí? En esa línea pedagógica está también un libro que lleva por título Esbozo de lecciones pedagógicas. En español está traducido como bosquejo para un curso, para un curso de pedagogía. En realidad, pues, ahorita voy a hablar un poco de las traducciones y de todo traductor es traidor, pero, pero hay traiciones de traiciones, ¿cierto? Entonces, este libro esbozo de lecciones pedagógicas de 1835, que fue reeditado en 1841, pues, también fue muy relevante, año 1841, el que también muere ejemplo. Por ejemplo, en este libro propone el concepto de formabilidad, Bilsamkeit, como un punto de partida antropológico y como presupuesto de trabajo para el pensar y el actuar pedagógicos, querámoslo o no, ¿sí? Querámoslo o no, quien se mueva desde el punto de vista teórico o quien se mueva desde el punto de vista práctico, entendiendo aquí teoría, pues, como conceptualizaciones, construcciones conceptuales, sin querer con ello decir que eso no es práctico. Y cuando digo práctico, cuando estoy hablando del ejercicio, ¿sí? Quiera lo o no, parte de manera implícita o explícita de un concepto o de una idea o de un presupuesto de que el niño o la niña se forman, es decir, son maleables, ¿sí? Si uno partiese del presupuesto de la no maleabilidad del ser humano, la educación, los influjos educativos no tendrían sentido. O sea, es como a partir de que yo voy a educar una piedra, ¿cierto? Es decir, a la piedra no le va a entrar nada, ningún influjo. Entonces, la piedra no es educable en ese sentido, ¿cierto? Entonces, yo tengo que presuponer esa formabilidad, ¿cierto? Como condición para pensar en la posibilidad real de la educación. Entonces, es un punto de partida antropológico muy interesante porque no se pone, bueno, ¿existe formabilidad o hay seres humanos que no son formables? ¿Cuáles son los límites de la formabilidad humana? ¿Qué se puede formar y qué no se puede formar? ¿Hasta dónde pueden llegar las injerencias, los efectos educativos? ¿Sí? Etcétera, etcétera. Una serie de preguntas que vincularían la reflexión tanto pedagógica como antropológica y no es gratuito, pues, que autores como Herbal también funjan, digamos, así como pensadores que abren el campo de reflexión en esos dos asuntos que llamaríamos de manera combinada la antropología pedagógica, ¿sí? De hecho, el mismo Herbal en ese escrito plantea que la formabilidad debe ser entendida como el concepto fundamental de la pedagogía. Si no partimos de manera implícita o explícita de que el ser humano es ser formable, tampoco podríamos sustentar la necesidad de la educación. Es decir, otra vez, si yo descalifico la formabilidad humana, la borro, es porque no puedo darle cabida a la educación, sería imposible. O sea, bueno, es para el debate, pero es un punto muy potente en términos, otra vez, de fundamentación, ¿sí? Bueno, en la versión, les quería decir, la versión alemana dice Pedagogía general derivada de la meta de la educación, zweck. En alemán hay una diferencia, bueno, entonces también la tenemos, hay una diferencia grande entre zweck, meta, y zil, o sea, fin, ¿sí? Es importante, pues, aclarar esta diferencia entre meta y fin, porque mientras un fin es un estado futuro anticipado, una expectativa con respecto a un estado que todavía no es, un punto que se quiere alcanzar y que termina o se diluye una vez se alcanza, una meta, ¿sí? A diferencia, da la razón o el sentido por el cual y para qué unas determinadas acciones han de ser realizadas para alcanzar un fin. Herman no está hablando de fines, Herman está hablando de la meta y por eso todo su ejercicio es de fundamentación del camino que va a fundamentar esa meta y esa meta que va, digamos así, a ayudar a llegar a un fin, ¿cierto? Las metas ofrecen entonces la fundamentación de por qué se sigue un fin, ¿sí? Mientras que los fines no dicen nada de las metas. Yo puedo decir, el fin último del ser humano es que los seres humanos se vuelvan, qué sé yo, disciplinados, ¿sí? Pero venga, ¿cuál es la meta de eso? No que hagan esto, que controlen sus instintos. Entonces, la discusión sobre las metas, que es el propósito de Herbert, va en cierto sentido por otro lado y no es propiamente entonces una propuesta de hablar de fines, sino de razonar, fundamentar las metas para alcanzar ciertos fines, ¿cierto? Los fines no dicen entonces por qué queremos alcanzar tal cosa. Dicho en otras palabras, la meta es lo que se hace, el camino que se recorre para alcanzar el fin, es decir, el punto de llegada. Entonces, ahí hay un punto crucial porque hablar de la pedagogía derivada de la meta de la educación justifica precisamente todo el libro. Es decir, lo que está diciendo Herbert o lo que está haciendo Herbert es fundamentar esas metas o esa meta para lograr ese fin. Entonces, no es propiamente una teoría del fin, sino una teoría de las metas para alcanzar ese fin. En medio de estas dos grandes obras, pues tenemos varias. Yo voy a pasar aquí rápido. Hay otros trabajos que no han sido todavía traducidos al español. No obstante, son muy interesantes. En particular, yo me voy a referir en lo último de esta presentación una de esas primeras lecciones de pedagogía. Desafortunadamente, no tengo el libro, pero sí tengo unas copiecitas. Entonces, me han servido de mucho. Son unas conferencias relativamente cortas, pero en donde esboza Herbert todo el programa. Pero como ustedes ven, ahí hay varios trabajos. Por ejemplo, la idea de Pestalozzi de una vez es de la intuición, en donde Herbert dice, me siento pestaloziano, pero también me diferencio. La crítica que él hace a las instituciones escolares, entonces, sobre la educación bajo participación pública. Bueno, algunas, la psicología sobre las opiniones pedagógicas de Fichte. Bueno, una serie de textos que pueden resultar interesantes a la hora de entender el pensamiento herbartiano. Pero no solo eso, Herbert también escribió sobre filosofía. Entonces, también hay una serie de escritos, libros. Por ejemplo, este de filosofía práctica general, que fue el resultado de sus lecciones posteriores. Y bueno, algunos otros textos relevantes, pues, que muestran que Herbert no estaba solo dedicado a asuntos de tipo pedagógico, sino también filosófico, como era propio de la época. También trabajos de psicología. Para algunos autores, el mismo Freud habla de Herbert como una suerte fundador de la teoría del inconsciente, porque él tiene una visión algo así como matemática del inconsciente, pero tampoco me voy a meter en eso. Entonces, también hay trabajos interesantes sobre psicología, sobre música, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es como el tiempo de dedicarme mucho a ellos. Bueno, Herbert y una pedagogía general sistemática derivada de la meta de la educación. Herbert propone entonces una pedagogía general que, como ya les dije, apela a la filosofía práctica y a la psicología, y que se deriva no del fin último como ideal, sino de la meta, es decir, del propósito de la educación, es decir, se estructura como pedagogía general a partir de lo que ha de hacer la educación para lograr su fin. El propósito o meta, es decir, lo que hace la educación con miras a alcanzar ese fin, que es el de la moralidad, la pedagogía general lo trabaja a partir de tres conceptos básicos en los que él amalgama, que están en la base de la educación en un sentido amplio y que hacen parte o que ayudan a que esta educación como tal se despliegue. Empezamos, ¿sí? Entonces, esos asuntos básicos tienen que ver, primero, a partir de los cuales la educación se despliega. Primero, inclusive el más importante, el gobierno de los niños. Sí, ahí lo están viendo en la imagen, ¿cierto? Como gobierno de los niños, se trata entonces de una práctica educativa en el marco de la cual a los niños se los supervisa y se los mantiene ocupados. Es decir, muy parecido a lo que diría Foucault, es decir, se trata de hacer que hagan o de conducir sus conductas, ¿sí? Aunque el gobierno tiene más una orientación hacia el presente, es decir, que no jodan, ¿sí? Bueno, más o menos, ¿sí? Está también la enseñanza, ¿sí? La enseñanza como una manera de mantenerlos ocupados a los niños y a las niñas, a los escolares, a los aprendices, a los alumnos, una manera de mantenerlos ocupados en algo productivo en el que aprendan, es decir, en el que se les enseñe algo, ¿sí? Cabe decir, no obstante, que no todo mantener ocupado es enseñanza y no toda enseñanza es pedagógica, ¿sí? Entonces, mantener a los muchachitos en el salón de clase haciendo nada no es enseñanza, ¿cierto? Pero tampoco enseñarles en sí o como tal o en sentido estricto es pedagógico. Sigo, ¿sí? Solo es pedagógica la enseñanza educativa, ¿sí? Pues es esta la que promueve que se aprendan cosas con miras a la formación del individuo. Es decir, además de los contenidos, tiene como propósito esa enseñanza educativa, la formación de la moralidad, ¿sí? Herbert enfatiza entonces en que no toda enseñanza es pedagógica, solo aquella que es educativa. Con lo cual quiere decir que no basta solo con transmitir saberes, sino que también es necesario poner esos saberes en clave de un proceso formativo, ¿sí? La enseñanza educativa, además de presentar y transmitir contenidos, contribuye, vuelvo y repito, con el proceso de formación para la moralidad. De manera que además de la pregunta por lo que se enseña, también está la pregunta acerca de lo que se busca, de lo que se pretende con lo que se enseña, ¿sí? Desde una mirada actual, ello desborda los llamados objetivos instruccionales que tanta carrera han hecho, ¿sí? Y sitúa la discusión didáctica en el contexto o en el marco de una teoría de la formación, de una posible teoría del gobierno pedagógico y de una teoría del disciplinamiento. Es decir, ¿qué quiere mostrarnos Herbert aquí? Bueno, entonces quería hacer esta salvedad antes de pasar. La traducción que hace Luz Uriaga de Erzsiende Unterricht, él la traduce como instrucción educativa. El concepto de instrucción en alemán es Unterweison, ¿cierto? No Unterricht, ¿sí? Y tiene unas connotaciones, digámoslo así, más como el término mismo lo indica, más instruccionales. Instrucción, dar instrucciones, haga, pire, abra, cierre, ¿sí? Luz Uriaga entonces traduce esa expresión, siendo Unterricht como instrucción educativa, lo que saca del panorama a la enseñanza, al problema de la enseñanza, inclusive reconociendo el mismo Herbert en estos dos trabajos, en el bosqueo para un curso de pedagogía y en la pedagogía general derivada de la meta de la educación. Inclusive el mismo Herbert está ya hablando aquí de que todo esto sería incumbencia de la didáctica, como lo dice Herbert, como teoría de la enseñanza. Pero ustedes lo van a encontrar, si lo leen en español, que gracias a la traducción no van a encontrar nunca que digan teoría de la enseñanza, sino teoría de la instrucción. Pues quiero hacer esta salvedad porque aquí estamos pensando es en la problemática de la enseñanza, ¿sí? Y no exclusivamente y de manera restringida el problema de la instrucción. Obviamente toda práctica de enseñanza involucra momentos de instrucción. Pues cuando uno le dice al muchachito, bueno, saque el lapicero, haga esto y esto y esto. Pero en un sentido amplio, la enseñanza nunca se reduce a instrucción. Pero, y mucho menos, y esto nos muestra, pues, digámoslo así, la discusión ya desde Herbert, que esa enseñanza educativa no solo está preocupada por los contenidos y por su enseñanza o transmisión, sino también por lo que se quiere con esos contenidos, con lo que hay detrás. Entonces, de nuevo, lo importante, además de aprender a sumar, es, bueno, ¿para qué me sirve a mí la suma en una sociedad? Es decir, ¿cuál es la idea de formación que tengo yo cuando digo que es muy importante que se aprenda a sumar? Entonces, más allá de lo que llamaríamos en la discusión actual, más allá de estos objetivos instruccionales, ¿cierto? El niño aprenderá a sumar. El niño, etcétera, etcétera, está también la pregunta de lo que se quiere con esa educación. Un asunto que ha sido desplazado de muchos, muchas, muchas reflexiones pedagógicas. Entonces, miren que Jackie Herbert me está diciendo, ah, no, toda enseñanza educativa. De hecho, estamos en instituciones educativas en donde lo que se privilegia es esta enseñanza de tipo instrumental, porque poco en poco, digamoslo así, entra en una reflexión rigurosa, fuerte, todos los asuntos referidos a la formación y al para qué, ¿cierto? Que es el mismo problema de las didácticas de la ciencia, ¿cierto? El didacta de la ciencia está muy preocupado de cómo se enseña la fórmula X, la teoría de la gravedad, o qué sé yo, pero muy poco se pregunta en términos formativos, bueno, ¿para qué diablos voy a aprender yo de teoría de la gravedad? ¿O para qué diablos voy a aprender yo teoría de teoría del tipo X, yo en química, etcétera? Es decir, la pregunta por la formación, ¿sí? Hace que cualquier reflexión sobre lo educativo no necesariamente sea válida. Reflexión sobre lo educativo, sobre la enseñanza, perdón, no sea necesariamente válida. La reflexión sobre la enseñanza no puede desconocer la pregunta por el para qué formativo que está en el principio. Si no, sería una enseñanza como transmisión de saberes, contenidos, sino propiamente una enseñanza educativa en el planteamiento de Herbar. Bueno, como les dije entonces, Herbar entiende la didáctica como la doctrina o la ciencia de la enseñanza. La expresión es leer, leer, que hay veces se traduce como ciencia, pero como doctrina, en todo caso está hablando pues de una, de un campo, pues de investigación o de producción de conocimiento, ¿sí? Y también estaría el disciplinamiento, también se traduce como disciplina, pero no lo quise poner estrictamente como disciplina porque también gracias a nuestro amigo Foucault, ¿cierto? Cuando habló de la disciplina en un sentido más, bueno, no metafórico, pero cuando mostró las variaciones del concepto de disciplina, claro, está la disciplina como disciplinamiento del cuerpo, pero está también la disciplina como disciplina científica y eso está ahí funcionando. Entonces, no quiero que se entienda aquí disciplina en el sentido de disciplina científica, sino disciplinamiento, disciplinamiento de las personas, en este caso de los niños y de las niñas. Entonces, dice, este disciplinamiento consiste en un trabajo paciente y consecuente de gobierno para la obediencia, pero también de determinación, mantenimiento, sostenimiento y regulación sobre el comportamiento actual y sobre la voluntad, es decir, los impulsos, el ánimo, las pasiones y afectos con miras a un adecuado y autocontrolado comportamiento y actuar futuros. Es decir, la disciplina interviene ahora, pero con miras a un futuro, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Que los individuos, bueno, la disciplina complementa la enseñanza y la hace educativa precisamente al promover la virtud como ideal y su acercamiento a ella como moralidad individual. Mediante ella se busca entonces que el alumno termine por querer el mismo, ¿cierto? En libertad interna, pero autocoaccionado y autoimponiéndose límites y reglas, es decir, el que termine por querer el mismo lo éticamente bueno, ¿sí? En una línea socio-histórico-cultural, obviamente aquí vemos las bases en términos de ideas, de una historia, las ideas, de todo lo que llamaríamos, por supuesto, una historia, los procesos de disciplinamiento, en la clave enorme de los procesos civilizatorios, no me voy a meter ahí, estoy, dígamos así, planteando con Gerber específicamente cómo está ese doble asunto de, bueno, yo tengo que llegar a la moralidad a través de esa enseñanza educativa, entonces estoy aprendiendo unos saberes, matemática, química y física, pero a su vez sin clave de disciplina, pues me estoy formando como un sujeto moral que puedo elegir, que puedo tomar decisiones, que me pongo mis propios límites, que me autocontrolo, etcétera, etcétera. Para bien o para mal en el marco de las discusiones actuales, pero eso estaba ahí, ¿cierto? Bueno, entonces esa interacción conjunta es lo que produce enseñanza educativa, de nuevo es importante señalar que una enseñanza que sirva solo a la transmisión de saber, Gerber estrictamente la rechaza, ¿sí? Pues su propósito es la formación moral, la formación de la capacidad de acción y juicio, acá tenemos igualmente la teoría o están viendo en la presentación pues de una forma muy esquemática lo que vengo diciendo hasta el momento, es decir, hay un fin de la educación que es la, digamos así, la moralidad, perdón, la virtud que se concreta en términos de meta en la moralidad, la formación del carácter, la templanza, un montón de cosas, por eso se habla de una filosofía práctica en donde se teoriza, se habla de esas, llamémoslo así, máximas o estos asuntos hacia los cuales debe tender la educación, entonces Gerber habla de la libertad, del perfeccionamiento, de la benevolencia, esto parece muy platónico, como esas ideas que están allá como orientadoras o esos ideales regulativos, pero por el otro lado estaría también un pensamiento psicológico que habla, bueno, cómo extiende, cómo se amplía el conocimiento, las ideas, la multiplicidad, el interés o la, de los niños, de las niñas, etcétera, etcétera, todo eso se concreta entonces en una educación que como les estoy diciendo arrastra, lleva consigo, se amalgama en estos tres asuntos, el gobierno de los niños, la enseñanza educativa y la disciplina o cultivo o disciplinamiento, pero también se sigue a esto lo que se llama la teoría de las etapas formales, cierto, en la enseñanza que es lo otra vez lo que cogieron de herva de manera pongámosle así entre comillas más instrumental porque era lo que servía para montar las clases y fue lo que se regó, entonces esta teoría de las etapas formales describe dos ámbitos de articulación como ustedes están viendo ahí en la diapositiva, el de la profundización y el de la reflexión, los cuales se componen de dos etapas respectivamente que son las que ustedes están viendo seguidamente, más abajo. La fase de profundización comprende la etapa de la claridad en la que se profundiza y comprenden los nuevos contenidos, algo así como que se penetre en el objeto en lo específico después de que ha habido una corta presentación y discusión por parte del docente sobre la temática en cuestión, el contenido educativo. La tarea del enseñante consiste acá en mostrar y describir de tal manera que el alumno parezca que está viendo, cierto, es decir, mostrarlo de manera tal clara de tal manera que resulte claro explicarlo pues como diríamos de manera coquito, etcétera, etcétera. El contenido de enseñanza debe en lo posible ser mostrado, manipulado, tocado, es decir, aquí hay una idea también de un trabajo basado en los sentidos y en ese sentido Herbar dice rex non verba, cierto, es decir, las cosas, a las cosas y no tanto pues palabra, no tanta carreta, ¿sí? Se tiene entonces que promover, como lo dice él, una intuición viva, una lebendigen anchado, ¿sí? Bueno, y está también la etapa de la asociación, ¿sí? En la que las nuevas representaciones que se presentan de manera aislada se van vinculando, ¿sí? Es decir, hay un trabajo de lo viejo y lo nuevo, en ello es clave la discusión abierta, propone Herbar, ¿sí? Herbar entiende por ello no tanto el discurso desarrollado por el docente en el que el alumno es arrinconado mediante una serie de preguntas puntuales, venga, a ver, contésteme, Herbar cuando nació, ¿cierto? Sino que es una conversación abierta, bueno, ¿vos qué estás pensando de Herbar? Eso de esa intuición que te dice, ah, no, yo pienso esto, es decir, preguntas, una conversación abierta, estimulante, que incita a pensar y que exige un espacio, inclusive, dice Herbar, para la fantasía del alumno, es decir, que el alumno traiga sus experiencias cotidianas y que traten esa conversación abierta de ir construyendo, ¿sí? En la fase de la reflexión se trata de mezclar lo nuevo, los nuevos contenidos con el saber que ya se tiene, ¿sí? Creando así un pensamiento sistemático, lo llama sistema, ¿cierto? Sistemático, sistematizado, organizado, generalizado. Herbar, pues, utiliza el concepto de sistema. La idea acá es que no no se parte de un sistema como algo previamente establecido, sino por el contrario, el sistema es el punto de llegada como resultado de un pensar ordenado y de un conjunto que se ha construido también por parte del alumno, ¿sí? Es decir, el alumno debe llegar a ese sistema, a una construcción generalizante u ordenada de lo que está trabajando y no tanto el sistema le viene dado para que él, digámoslo así, despliegue otros asuntos. Aquí puede tener lugar una clase magistral, dice Herbar, mediante la cual se resalten aquellos conceptos y pensamientos principales. Venga, en esta clase hemos hablado de formabilidad, hemos hablado de la enseñanza educativa, venga, ¿cómo ponemos eso? También hemos hablado del gobierno, entonces, en un esquema donde pondríamos gobierno, enseñanza educativa, ¿dónde queda la moralidad? ¿Cómo construimos ese pensamiento? y que sirva de ayuda para que el alumno también aclare sus conocimientos que está organizado. También dentro de esta fase de la reflexión entra la etapa del método. En esta etapa de lo que se trata es de que el alumno mediante un trabajo autónomo reflexione sobre la aplicación, explicación, interpretación, reproducción y por supuesto aplicación en sentido estricto de lo aprendido. El concepto inclusive de método en Herbar va más allá de los marcos de la enseñanza escolar. Supone un trato seguro y confiado que el alumno puede tener en el trato con las exigencias de la vida. O sea, yo puedo aplicar cuando yo puedo interpretar no solo es en la escuela, es decir, aprendí en la escuela esas cosas pero me permiten también, digámoslo así, arreglarmelas más allá de la escuela. ¿Sí? Obviamente en el contexto específico de la enseñanza escolar pues el concepto de método remite a la aplicación, a lo que se aprende mediante tareas y ejercicios. Bueno. La enseñanza en su totalidad apunta entonces a la formación de un interés multilateral o una multilateralidad en el interés. el concepto en alemán es desintereses. Es que tiene muchos lados, ¿cierto? De muchas, de muchas facetas, de muchos lados. Entonces hay que despertar como esa, eso multifacético del interés. ¿Sí? También se ha traducido como, la usuriedad lo traduce como multiplicidad del interés. Entonces es un interés múltiple con muchas caras. hay que promover, digamos así, esa multiplicidad. Bueno. No voy a seguir aquí, pero entonces también un propósito de esa enseñanza educativa según los planteamientos de Herbert es que se despierte ese interés. Inclusive uno puede llegar pues a un, a una receta, ¿cierto? Y es desprendiéndose de todo esto uno podría plantear que una, un esquema formal de organización de una clase podría ser la preparación de la misma, la presentación de nueva información. Si eso les está recordando alguna cosa me dicen porque muy seguramente estamos siendo gerbartianos o sigue circulando un esquema gerbartiano sin nosotros saber o sin presentarse como gerbartiano, pero es la idea otra vez de preparar, presentar, presentar la nueva información, la comparación, es decir, vea, esto es lo viejo, esto es lo nuevo o algo así como conocimientos previos, se llega a una generalización y después a una aplicación que también inclusive uno podría remitir este esquemita al mismo comédio. Bueno, podríamos decir de otro lado que la propuesta de pedagogía general de Gerbart se estructura a partir de un ideal, sí, de un fin que es la virtud de una formación en la virtud que se materializa, por eso ya se habla de la meta, de la meta y no el fin, que se materializa en la moralidad del individuo, que está relacionada con la libertad interna y que se expresa mediante lo que él llama la fuerza del carácter. Precisamente en un escrito de 1804, Gerbart dice que una educación en toda su unidad dispondría de una única función y que el asunto de la pedagogía como una totalidad sea de mantener en unidad como conjunto mediante la más elevada meta o propósito del ser humano saber la moralidad. Es decir, esto es puro Kant. La propuesta pedagógica de Gerbart por supuesto se construye en el marco de una filosofía y la ilustración representada como les dije por Kant a quien sucedió. No obstante, a pesar de su profunda influencia kantiana, ¿cierto? Gerbart se da a la no simple tarea de volver realistas y procedimentales algunas de sus ideas las de Kant para precisamente darle cabida y papel a la educación, a las injerencias educativas. Gerbart se sitúa con ello en el conocido problema filosófico kantiano de la relación entre el reino de la libertad, de los fines del entendimiento y el reino de la naturaleza, de la causalidad, de la percepción sensorial, de todo lo que tiene que ver con el mundo natural y sus relaciones causales, en donde precisamente el ser humano como ser racional resulta ser un habitante de dos mundos. Tremendo problema, oiga, hasta el día de hoy. El punto de partida de sus reflexiones pedagógico-formativas en ese sentido es entonces la contradicción entre la autonomía, la razón, legitimada como posible por la ilustración de manera trascendental por ejemplo a lo Kant y las condiciones pedagógicas o educativas realistas que hay para ello, ¿sí? Es decir, en especial para alcanzar la moralidad, dicho en otras palabras, una moralidad realmente posible. Pues esta, la moralidad, por ejemplo, como imperativo categórico y como dice Herbert burlándose de Kant, ¿cierto? Esa moralidad no le cae a uno del cielo, ¿cierto? Uno no va caminando y el imperativo categórico le cae en la cabeza. O sea, ¿cómo diablos puede uno llegar a la moralidad si lo que se está planteando aquí es que eso hace parte de unas ideas trascendentales que no tocan con la naturaleza ni con el mundo natural? Entonces, lo que estamos diciendo ahorita, o sea, ahí se vuelve insuficiente la idea de una educación, pues porque no habría manera de llegar a la moralidad, ¿sí? A esa razón o esas ideas desde el punto de vista de la razón, del entendimiento, porque ya están como ahí, como ideas innatas. Entonces, lo que dice Kant es eso, lo que dice Gerber es eso, o sea, yo no le puedo jugar a un imperativo categórico de manera trascendental, es decir, esa cosa se tiene que materializar de algún modo, eso tiene que aparecer, digámoslo así, en la tierra de alguna manera, eso no cae del cielo. Entonces, miren que es una pregunta muy interesante porque es precisamente la justificación de la educación, es decir, cómo mediante la educación el sujeto puede acceder o llegar a la moralidad partiendo de un presupuesto de que hay que destrascendentalizar esa moralidad o ese imperativo categórico y hay que ponerlo a funcionar en la tierrita, ¿cierto? Gerber entonces propone una constitución temporal procesual del carácter, es decir, de la moralidad que fundamenta por un lado en una teoría de los efectos de las injerencias educativas y eso le permite al reconciliar a su vez la idea de una libertad con la idea de una educación para la libertad, ¿sí? Para Gerber la idea de formabilidad sin una orientación predeterminada plantea que el ser humano sólo puede adquirir su forma en y a partir del mundo histórico y social, ¿sí? Y precisamente abro comillas porque el ser humano debido a su determinabilidad originaria es tan radicalmente histórico un producto del mundo histórico, entonces necesita del arte que lo construya para que así obtenga la forma correcta, cierro comillas. Ese arte es la educación. El ser humano entonces en tanto ser formable es un ser necesitado de educación. Sólo con la educación en un sentido amplio es la formación posible. Bueno, la educación en un sentido amplio llamemos también socialización, etcétera. O sea, no sólo la educación en el aula. Pero el que exista tal posibilidad del ser humano no se lo tiene que agradecer a su formabilidad originaria por lo que ésta designa entonces no la capacidad humana de devenir en algo a partir de sí misma de acuerdo con una suerte de impulso formativo. Por ejemplo, como se plantea hasta cierto punto con el concepto clásico de desarrollo en psicología el niño se desarrolla si come bien y todo eso le van a salir le va a salir uñas le va a salir pelo ¿cierto? No es esa idea. Luego, no sólo el alma no es un organismo ni una entidad intemporal metafísica que ese es otro de los problemas que están aquí en la discusión o sea, cómo puede ser posible una injerencia educativa cuando se está planteando por principio que el ser humano como ser espiritual o ser con alma y cuerpo cómo puede uno ingerir sobre el alma educativamente hablando entonces estos planteamientos de otrora que se empiezan a volver aquí a cruciales sobre todo con John Locke es cómo se puede educar a un individuo que está compuesto de alma y espíritu cuando el alma es inmutable es trascendental o sea, cómo diablos educativamente afectó yo esa cosa ¿cierto? John Locke cambia la discusión y dice no, cuando hablamos de alma no estamos hablando de una cosa que está por allá que le va a caer a una vaca o que le va a caer a uno el alma no es por allá el alma son cogniciones y entonces si tú otra vez en la actividad cerebral los pensamientos las cogniciones y va, digámoslo así poniendo en otra discusión pero está aquí también presente la idea de cómo otra vez es posible una injerencia educativa en una entidad cuyo, digámoslo así aspecto fundamental está por fuera de esta vida pero bueno esa es otra discusión sino que se desarrolla según un principio la formación no es por tanto ni maduración ni despliegue teleológico es trabajo permanente sobre sí exhortado mediante la educación el ser humano es lo que él hace de él en términos históricos en términos sociales esto es brutal en términos pues de las reflexiones actuales la antropología histórico pedagógica no nacemos hechos nos formamos en el marco en intercambio con la cultura con la sociedad somos lo que la educación como dice Kant haría de nosotros sí la representación implícita que arrastra consigo el concepto de formabilidad de una apertura indeterminada de la naturaleza humana y la necesidad de una formación derivada de ello como una transición de la indeterminabilidad a una mayor determinación hace surgir la pregunta por la relación entre la libertad del educando y los influjos o efectos necesarios de la educación un problema que ya también Kant había esbozado y es como diablo se educa uno para la libertad en el marco de unas prácticas que son coaccionantes es como pensar la educación para la libertad en donde esa educación misma no sea coacción Herbar denomina entonces esa relación como una relación de causalidad pedagógica en la medida en que es la educación específicamente el educador entre comillas la causa de la formación con ello plantea Herbar que tal causalidad pedagógica no es más que la ayuda para que el individuo se autodetermine como cuando uno dice nadie aprende por otro cierto se forme se trata entonces de una exhortación a la formación dice el mismo Herbar la educación se volvería tiranía si no llevara la libertad cierro comillas tal causalidad pedagógica en el sentido de exhortación no es algo entonces que tenga lugar de manera mecánica según las leyes naturales de la física cierto pues si así lo fuera la educación no sería más que determinación y condicionamiento y el alumno el educando la simple obra hecha por un educador o sea que hay un problema crucial hasta el día de hoy cómo puede plantearse una educación que fomente la libertad cuando por sí misma la educación ya es coaccionante o tiene un elemento coaccionante ¿sí? cómo se promueve la formación para libertad a través de unas prácticas educativas que por principio limitan la libertad ¿sí? bueno pero no va a centrarme en esto también sería para un trabajo por ejemplo con Can bueno una de las soluciones que propone Herbar para este asunto es digámoslo así la estética no me voy a centrar mucho porque ya se me va a acabar el tiempo Herbar dice que en en la confluencia digámoslo así esa exhortación hacia la formación los niños y las niñas en un principio en su espontaneidad van teniendo percepciones del mundo ¿cierto? se van confrontando con el mundo estéticamente cuando digo estético no es solo lo bello ¿cierto? sino estéticamente en el sentido clásico griego de ice thesis se van confrontando sensorialmente con el mundo y a partir de allí van surgiendo juicios estéticos que van llevando en el esquema de Herbar progresivamente a un trabajo reflexivo que va permitiendo a su vez que el individuo pues ya no solo juzgue lo estéticamente percibido sino también sus propias apreciaciones sobre lo estético y se va constituyendo así una suerte de juicios sobre otro juicio que ya es moral pero el asunto es mucho más complicado no lo voy a trabajar aquí pero es una idea interesante como la moralidad y tiene un texto Herbar tiene un texto que desafortunadamente no está traducido al español que lleva por título acerca sobre la presentación estética del mundo como el asunto principal de la educación o sea la educación debe presentarle el mundo al alumno de una manera estética para que procedimentalmente vaya construyendo digamoslo así ese ámbito de lo moral ¿sí? entonces ahí procesualiza digamoslo así Herbar todo el asunto de los dos mundos kantianos ahí procesualiza a Herbar todo el asunto de la construcción de la moral que no está aquí dada como una idea innata o como un asunto innato sino que se llega pero ese es otro debate yo voy a acabar ya aquí con el problema de la pedagogía como ciencia como les decía entonces a Herbar se lo tiene como un precursor de lo que llamaríamos la cientificación de la pedagogía cuando digo cientificación obviamente para esa época no es solo experimentación ni cosas de esas es como darle un estatuto de disciplina en ese sentido amplio a la pedagogía gracias a sus planteamientos y reivindicaciones comenzó por primera vez a considerarse la pedagogía como una disciplina científica ya no como un conjunto de máximas o instrucciones ya no solo como un conjunto de prescripciones vea haga sí vea esto sino ni tampoco solo como el saber exclusivo del maestro en el sentido de un saber profesional o de tacto pedagógico que también es muy importante y se abrió la discusión ya de maulas y más metateórica en cierta medida esto ya lo estoy poniendo yo ahí pero abrió también un espacio para las discusiones sobre la profesionalización sobre la cientificación de la actividad docente a propósito también de unos asuntos poco trabajados como son los de el tacto pedagógico sí bueno entonces ya en esta como les digo en estas primeras lecciones de 1802 Herbert plantea la necesidad de concebir la pedagogía como una disciplina científica como una ciencia y derivada de esta discusión la cuestión de la profesión docente y el arte de la educación bueno y dice inclusive que más que el proyecto debería ser en esas en los primeros apartados de esas lecciones que el proyecto no debería ser tanto hacer una historia de la pedagogía y ahí remite a Nimeyer y a muchos autores de la época pues que ya habían hecho historia de la pedagogía que otra vez es una historia de la pedagogía de la educación y de la escuela mezclada sí y que lo de lo que se trataría es de reflexionar desde ahora en adelante sobre los fundamentos de esa cosa entonces no más de historia ¿cierto? venga reflexionemos en profundidad sobre la problemática educativa y sobre el estatuto de ese discurso que está hablando de esa realidad educativa entonces la primera lección como les digo señala la necesidad de diferenciar ciencia de arte de la educación la pedagogía como ciencia la pedagogía se constituye en tanto ciencia como un compuesto ordenado denunciado y teoremas que configuran una totalidad de pensamiento y que en lo posible se derivan de unos de otros enunciados básicos y estos a su vez de principios la pedagogía como ciencia se ha de constituir de una manera sistemática basada en principios y fundamentos ¿sí? está en la página 124 lo estoy no estoy hablando de manera literal el arte de la educación por su parte se compone de la suma de habilidades que se tienen que unificar con el propósito de lograr una meta y un propósito en fin ¿sí? así mientras la ciencia pedagógica exige una derivación de teoremas o de planteamientos básicos a partir de sus fundamentaciones de sus fundamentaciones es decir necesita de un pensar filosófico el arte de la educación exige un actuar en alemán es Handel ¿cierto? un actuar permanente y constante y en ese sentido una serie de resultados de acuerdo o en concordancia con ese actuar dice Herbert que para ello el arte de la educación no se puede perder en especulaciones y considerar siempre que el momento y las circunstancias están clamando constantemente por una por su ayuda ¿sí? en el arte de la educación se requiere de la constante toma de decisiones con lo que el educador profesional se ve coaccionado por lo que llamaríamos un imperativo práctico ¿cierto? está bajo la coacción de decidir o bajo el imperativo de la decisión donde digámoslo así ya no decidir es también una decisión y bajo la presión y escasez del tiempo ¿sí? la carencia o limitación de tiempo es un problema crucial en el arte de educar ¿cierto? el tiempo formal por ejemplo en la escuela se contrapone se contrasta con el tiempo de la educación con el tiempo de la docencia y además entran en tensión todos estos tiempos con el tiempo del aprender y el tiempo de la formación ¿cierto? el docente se caracteriza por ser escaso de tiempo ¿sí? ¿qué quiere decir eso? que uno no se puede tomar todo el tiempo del mundo para que el muchachito a su propio ritmo aprenda ¿sí? que hace uno lo pone a perder ¿sí? usted tiene que despachar los contenidos en un semestre en un mes los docentes otra vez están caracterizados porque tienen que resolver problemas prácticos constantemente es decir tomar decisiones pero a su vez están siempre en la lógica de que no tienen tiempo suficiente para que tenga lugar el aprendizaje como uno quisiera ¿cierto? a pesar de que se habla en teoría o en estos planteamientos de respetar los ritmos de los alumnos es una mentira ¿cierto? bueno el hecho es que el arte de la educación le exige al profesional docente salir avante frente a miles de encuentros adversos llamaría uno contingencias negativas tenemos entonces que mientras el científico de la educación está bajo la coacción de fundamentar de no hablar cháchara ¿cierto? como se hace hoy en día pedagogía del amor pedagogía del aborto pura cháchara infundamentada ¿sí? entonces el científico de la educación está bajo la coacción de fundamentar y de dar razones ¿qué diablos es la tal llamada pedagogía del aborto? a mí que me la expliquen ¿cierto? el profesional de la educación está bajo la coacción a decidir en contexto de un tiempo limitado y escaso por eso el arte abro comillas durante su ejercicio no se puede perder en ninguna especulación el momento llama a su ayuda miles de encuentros adversos exigen de su resistencia que el docente esté allí resolviendo cierro el arte de la educación exige intervención por supuesto idónea profesional contacto con contacto diría Herba en un contexto situacional signado por la escasez de tiempo ¿sí? el educador enseñante está siempre bajo situaciones en las que tiene que decidir casi que al mismo tiempo sobre muchos problemas a la vez y ello no da espacio para dedicarse en calma y con tiempo a esos problemas ¿cierto? este niño me sumó mal será un problema de que vea que él me está gritando será un problema de violencia en el hogar vea este está fregando será el bullying pues o sea a uno le llega todo eso en una situación de aula y uno no tiene ni la calma ni el tiempo para poder meditar a reflexionar sobre cada uno de sus aspectos debe resolver debe intervenir debe actuar ¿cierto? pero Gerbart también nos dice no solo basta con diferenciar entre la pedagogía como ciencia sino que también es necesario ¿cierto? diferenciar como dice él la educación como arte en dos asuntos tenemos por un lado el arte la educación basado en un actuar competente idóneo bien logrado hablamos acá de una acción llevada a cabo por un educador formado lo dice Gerbart ¿cierto? pero también tenemos de otro lado abro comillas el simple ejercicio de ese arte mientras el arte de la educación primero exige que el educador sepa su tarea sepa él lo dice Gerbart sepa de la edad del carácter y de las personas con las que trata el segundo arte ¿cierto? el no idóneo se lleva a cabo a partir de la casualidad como diría Kant es mecánico y simple de la simpatía dice Gerbart ¿cierto? y del amor por parte del docente ¿sí? o de los padres también lo dice Gerbart entonces precisamente la educación como arte y el docente idóneo aquí es donde se plantea requiere de una formación y ahí es donde aparece con Gerbart ya se me fue el tiempo pero voy a acabar ahí es donde aparece el planteamiento acerca del tacto pedagógico ¿qué dice Gerbart que es el tacto? es el punto en donde se entremezcla teoría y práctica ¿sí? ¿sí? de manera que el tacto es lo dice Gerbart el servidor de la teoría pero también el regente de la práctica ¿sí? el docente que no tenga una formación científica una formación pedagógica su mirada y la posibilidad de toma de decisiones va a ser muy restringida va a terminar actuando como el papá a punte cariño de simpatía de regaños por eso entonces dice Gerbart si bien tenemos por un lado la ciencia la pedagogía como ciencia la producción de conocimiento científico ese docente práctico ese licenciado a la manera nuestra requiere de ciencia ¿por qué? también lo dice Gerbart la experiencia no basta la experiencia de muchos años no basta ¿sí? se necesita entonces reflexionar y construir conceptualmente en este caso específico el mundo de la enseñanza que le permita a uno tener ese horizonte de mirada frente a las problemáticas educativas reales si no hay teoría en la lógica de Gerbart uno no puede ver pero obviamente esa teoría en la medida en que aspira o tiene un carácter de generalidad no es suficiente entonces de nuevo Gerbart dice ahí hay una mezcolanza muy interesante bueno no lo dice lo estoy diciendo yo pero ahí hay un asunto muy interesante que es con el tacto pedagógico se están poniendo en juego una serie de saberes que están allí obviamente saberes científicos que son cruciales pero el tacto también hace que esos docentes estén en la condición de tomar digamoslo así mejores decisiones ¿sí? y entonces la diferencia y voy a terminar ya me faltó pues hablar de los círculos prácticos la diferencia aquí es otra vez primero que Gerbart nos está planteando una idea de pedagogía como disciplina que diferencia del arte educar y de los profesionales que se dedican a ello pero pero el punto es que en el marco de esa diferencia los profesionales que educan requieren de una formación científica porque una cosa es educar a la manera de la abuelita de uno o de manera espontánea y otra cosa es educar teniendo habiendo tenido una formación para ello esa formación ¿sí? esos conocimientos los adquiere uno en el marco de la ciencia pero pero ese tacto pedagógico no se reduce solo a esos conocimientos científicos es más es como el punto de mediación y mezcla que se sitúa en el sujeto ¿cierto? es ese punto de mezcla que se sitúa en el sujeto a la hora de ese sujeto tomar decisiones pues finalizo diciendo bueno aquí tenemos ya no desarrollado como en la actualidad el problema de la relación teoría y praxis que yo muchas veces he dicho está mal planteado que no es un problema de la relación teoría y práctica sino que es un problema de la relación entre práctica científica y práctica profesional ¿sí? y la pregunta sigue siendo bueno ¿cómo trabajar esos asuntos? porque está claro que este esquema está mandado a recoger ¿cierto? el esquema de la relación de teoría y práctica en un sentido instruccional en un sentido instrumental pero además porque hay un problema base y es que yo no puedo derivar algo así como pautas de acción sobre la base de enunciados descriptivos explicativos comprensivos del mundo ¿sí? a no ser pues que se vuelva digamos un sistema instruccional estilo ciencia aplicada pero eso no aplica para la educación precisamente porque la educación en términos de exhortación a la formación es un proceso de negociación y no de condicionamiento como lo dijo Herbar es un problema de determinación ¿sí? y entonces eso nos tiene que poner en otra lógica pensar esa relación y bueno hay otros acercamientos pero quería mostrarles que con Herbar de alguna manera resulta interesante pensar seguir pensando en estos asuntos y es un referente fundamental no solo para estos problemas sino también para muchos otros muchas gracias profesor Andrés gracias a usted por una ilustración como tan amplia y tan y tan rigurosa a partir de de Herbar y de los aportes a la pedagogía abrimos el espacio de conversación mientras los participantes se van preparando para abrir el micrófono o para hacer las preguntas a través del chat pues yo solamente dejaría como dos cuestiones planteadas profe Andrés y uno es cuáles serían esas consecuencias de los reduccionismos de estas teorías de los clásicos a unas pautas sobre la práctica que si bien devienen de los autores como usted mismo lo planteaba pues no son sino como una suerte de pálida representación de sus teorías cuáles son las consecuencias de esos reduccionismos a los que estamos tan acostumbrados en Colombia y lo otro que te plantearía es bueno la pedagogía ya lo has planteado como ciencia tiene un asidero teórico unos fundamentos unas características como la historia los enfoques los autores y estas nuevas pedagogías como las citaste la del aborto la del amor no tienen ese asidero pero curiosamente por ejemplo esto de la pedagogía del amor cuando uno va y conversa con los maestros bueno que es esto la pista que te dan es no es ser cariñoso ser amable cercano al niño pero cuando se va uno a buscar en los clásicos de la pedagogía por ejemplo como Springer usted me corregirá en la pronunciación uno ve que lo que él denominaba el amor pedagógico no tiene nada que ver con lo que se entiende hoy todo lo contrario es ese mismo proceso de exigencia de reelaboración constante y permanente y se termina tergiversando un concepto que tenía una fundamentación seria y rigurosa a un saber popularizado de todos y de cualquiera solo lo dejo ahí pues sobre la mesa por si quiere comentar y bueno Andrés entonces antes de darle la palabra le cuento que tenemos personas que están conectadas desde México desde Perú desde Brasil tenemos diferentes universidades la Santo Tomás la Universidad Federal de Lluís de Fora la Norma Superior de Yolombó Caquetá Palmira Amagá la misma Universidad de San Buenaventura entonces agradecerles a ellos por acompañarlos en esta en esta tarde e invitarles a que participen cierto a que conversemos con el profesor Andrés hay dos manos levantadas yo a Carolina Luna le estoy la estoy promoviendo como panelista para que pueda abrir el micrófono pero todavía no ha aceptado mientras tanto entonces en el chat nos pregunta Douglas Diego según lo expuesto que es transformar en educación y que podría ser de formación bueno como para iniciar ahí esas pues ahí termina uno como hablando a ver que digo yo lo que está como base de una propuesta educativa es precisamente el proyecto formativo del otro cierto pero el proyecto formativo del otro yo no lo puedo prescribir primero porque porque me quedaría muy difícil yo decirle a alguien otro que tiene que ser por un lado y segundo porque yo no podría en este momento a no ser que fuese una suerte de medium o grujo es decirle usted lo que va a hacer es esto entonces no hay ni garantía ni en el presente ni en el futuro de digamoslo así establecer una ruta formativa última que ese es el problema de estas propuestas de tipo sistemático que planteaban unos fines últimos y bueno sobre la base de eso se organizaban lo que está claro hoy en día es que hay una pluralidad de formas de vida cierto y que lo que uno podría apostarle con las propuestas educativas es ampliar como el horizonte de comprensión del mundo de manera que en esa complejidad del mundo también se exhorte a los individuos a que vayan construyendo su propio camino cierto porque ya uno hoy en día uno no se puede asumir como el cura que sabe cuál es el camino de la salvación y decírselo al otro o sea eso ya se cae por su propio peso inclusive desde la misma modernidad de los mismos debates de estos autores entonces siempre está el riesgo de aquello que llamamos deformación o sea en la medida que no hay una teleología si el sujeto pues está sujeto a formarse en un sentido que podríamos considerar positivo o a formarse en un sentido negativo que podríamos considerar deformación pero está puesto ahí en juego pues según la pregunta siempre el asunto de tipo valorativo es que los medios de los medios masivos educan si los medios masivos educan pero educan de cierta manera la pregunta la pregunta no es si estos son malos educadores o estos son buenos educadores porque ahí se abre también una pregunta acerca de los fines pero de que educan educan cierto es decir tienen efectos digamos así sobre el individuo que para unos no son aceptados y que para otros de pronto sí o que son subrepticios pero ahí es donde tiene que entrar el debate venga sígame es que Gerber es muy potente plantéeme hoy una concepción un proyecto formativo que no entren asperezas con las discusiones actuales pero que sea su vez tan potente para seguir lo reivindicando y uno dice pues cuando se mete de lleno en esto uno sigue siendo mover ¿a qué le apunta a uno por todos los lados? a un sujeto racional que es capaz de tomar decisiones que analiza el mundo que no se traga el cuento de lo que le llega y que en concordancia con eso dice mi postura es esta y la argumenta es decir ese proyecto moderno del cantiano y gerbartiano del mayor de edad del saperea o de la mayoría de edad sigue siendo muy potente hoy en día pero ahí está abierto pues para la reflexión lo que quiero decir es que cuando hablamos en pedagogía pues precisamente sobre eso nos tenemos que meter Felipe Garcés alguna él ha estado muy interesado en la perspectiva pero por ejemplo un debate sobre los fines de la educación pero con fundamentos ¿cierto? o sea ahí hay una línea de trabajo o sea pensar pedagógicamente es no solo hacer historia en la escuela que está muy bien no solo es pensar en los contenidos que está muy bien también hacerse la pregunta por los fines de la educación en una sociedad como esta en una sociedad como la otra etcétera etcétera ahí hay un campo de trabajo impresionante y si usted se queda ahí cuando digo se queda va a encontrar que eso es algo así como como algo usted estaba viendo en la superficie pero que tiene una profundidad inmensa entonces cuando uno dice cué madre yo por qué me autodenomino pedagó porque aquí hay un montón de problemas que si uno los toca seriamente ahí se va a quedar toda la vida ¿sí? entonces eso también lo reivindicaba Gerber venga empecemos a pensar en estos asuntos y como les dije ahorita es lo que menos consideramos en una educación para la paz en una educación para el amor en una educación para lo que sea encuentre usted más reflexiones sobre paz sobre aborto sobre sobre el amor que propiamente sobre el orgánico entonces a propósito de la pregunta tuya Laura necesitamos una formación básica ¿cierto? o sea cuando uno trabaja un Gerber de estos uno dice bueno me tomé la molestia pero este niño no está hablando chachara pues o sea todo está bien organizado es decir hay como diría Olga Lucía Zuluaga pues ya me olvidó la palabra bueno hay una historia que nos está que nos está diciendo venga la memoria activa el saber pedagógico es la más ¿cierto? es decir los clásicos son clásicos porque siguen dando de qué hablar los clásicos son clásicos porque nos ayudan a fundamentarnos los clásicos son clásicos porque no nos dejan que nos metan cuentos nuevos entre comillas nuevos y por eso necesitamos una fundamentación en pedagogía que aquí es muy floja porque de una pasamos venga ¿cómo enseño esto? vea las herramientas son estas y entonces caemos pecamos en estos asuntos Laura o sea a uno le llega unas propuestas y dice listo vea el amor es muy bueno ¿cierto? pero cuando uno piensa el amor en las relaciones pedagógicas eso ya está trabajado eso se llama o eso está en clave de lo que se llama las formas sociales toda situación educativa toda situación educativa tiene un elemento relacional entonces podríamos hablar del amor como un elemento que entraría allí para establecer esas relaciones pedagógicas no es el amor de los amantes ya inclusive el mismo Platón hablaba de un amor digamos así pedagógico distinto del otro amor pero a eso le han sacado punta no Frank y todos estos otros ¿en qué consiste ese amor? pero eso está ligado específicamente como al aspecto relacional pero en la educación no solo en lo relacional ¿cierto? están bien los contenidos están bien los métodos están bien los fines entonces claro a mí me llegan con una propuesta de pedagogía del amor y digo eso es que ¿cierto? ¿sí? pero uno diría uno puede hacer eso porque no se está dejando echar el cuento y así con muchos otros asuntos entonces claro el propósito de una formación en pedagogía en sus fundamentos es ya ola así pues posicionarse en un lugar donde uno pueda hablar pueda debatir y pueda hacer entre comillas progresar o pueda hacer entre comillas avanzar el mismo discurso pedagógico ¿cierto? Muchas gracias Andrés Jason abre el micrófono tienes la palabra y luego vamos con unas preguntas que hay en el chat y nos cuentas Jason de dónde te conectas a qué institución perteneces por favor vale ahí me escucha ¿cómo es tu nombre? qué pena Laura Laura sí gracias Laura sí soy docente de formación pedagógica en la escuela normal superior de Junín Junín Cundinamarca es como el siguiente análisis ¿cómo desde la pedagogía empezar a trabajar esa perspectiva concepción que se tiene de la formación pedagógica a través de la historia el concepto de formación pedagógica pues digamos que el ejercicio principal es hacer una continua una continua reflexión pero hoy en día en algunas normales y hablo propiamente del contexto de la institución donde yo estoy para algunos docentes que han sido egresados de normales de hace algunos años la concepción del docente integral y del docente que se está formando es aquel docente que debe aprender como ellos aprendieron y como ellos digamos hace unos 10 15 20 hasta 30 años atrás lo hicieron entonces llega hoy el docente en formación con algunas otras perspectivas con otras reflexiones con otras prácticas pues y de cierta manera chocan con esas formas y maneras que orienta este docente digamos de bueno les pongo un ejemplo el docente de primaria que le llamamos docente cooperador que recibe al estudiante en formación en su práctica le dice no usted no es un maestro integral porque usted no enseña como se debe enseñar por ejemplo la suma o la resta o la multiplicación que yo aprendí hace no sé cuántos años ¿no? entonces ese choque generacional del concepto de formación de formación pedagógico visto desde la de la reflexión entonces cómo hacer desde digamos desde el desde el ejercicio del concepto de pedagogía porque muchos docentes dicen pero es que tenemos que definir qué es pedagogía entonces porque pedagogía entonces es juego pedagogía entonces es amor pedagogía entonces ¿qué es? para unos pedagogía es disciplina para muchos la concepción de pedagogía de una egresada de una escuela normal de hace muchos años es disciplina ¿no? porque digamos se formó desde ese modelo tradicional de comeño de bueno y demás entonces es cómo asumir ese reto digamos más que con los docentes en formación con los docentes con los docentes digamos que ya llevan una buena gran una gran experiencia generacional Jason o no qué sé yo pensemos en algún problema a ver qué se me ocurre supongamos el problema de la inteligencia ¿cierto? o sea vos como psicólogo o como psicólogo que te estás formando en la universidad empezás a escuchar un montón de discursos de planteamientos sobre la inteligencia ¿sí? la idea es que vos vas a escuchar eso pero vas a digamos así a poder ir progresivamente a establecer un juicio un criterio para escoger unas cosas no escoger otras o hacer una amalgama y construir tu propia posición ¿sí? entonces la idea aquí es esa o sea cómo en el marco de estos discursos pues vos vas a ir construyendo una posición pero no porque te exigieron porque te la impusieron sino otra vez en un sentido más racional porque la has ido construyendo y encontrás y puedes debatir esa posición entonces aquí el llamado es ese a cómo nos estamos formando y en términos de fundamentos cómo nos estamos formando porque otra vez vuelvo a Kant Kant decía bueno no es mayor de edad al que le dicen qué tiene que hacer ¿no es cierto? al que lo adoctrina mayor de edad es el que es capaz de analizar lo que le están diciendo y decir bueno yo no estoy de acuerdo estoy de acuerdo me parece que está aquí entonces digamos que estos discursos están ahí obviamente el que habla pretende presentar lo suyo como como lo verosímil o como lo más válido pero ya es el que escucha el que dirá no eso es la pedagogía del aborto pues eso tiene mucha razón por ahí me voy y ahí encuentro argumentos suficientes ¿cierto? eso es válido yo por ejemplo no lo he encontrado ¿sí? entonces es eso o sea quien se mueve en un contexto disciplinar académico pues tiene que ir construyendo o sea por ahí pasamos todos cuando yo empecé en la universidad pues todo lo que uno leía le parecía uno bacano y muy interesante pero ya con el tiempo uno empieza a decir no, esto no esto sí me sirvió esto no me sirvió esto va en esta línea entonces la idea aquí es cómo se forma un sujeto profesional en el marco de muchos discursos que van a seguir circulando y en vez de pedir cuál es el verdadero cómo más bien usted a la luz de un análisis llamémoslo así racional, juicioso, crítico y reflexivo de todo lo que circula va construyendo su propia posición esa es la idea ¿cierto? y ya va a haber una comunidad en donde están debatiendo esto y usted también se va a tener que montar al bus ¿cierto? si quiere lo voy a poner así si quiere hablar de tú a tú ¿sí? entonces también es eso o sea las disciplinas científicas no son solo disciplinas porque uno dice esto es una disciplina es porque también hay una comunidad de hablantes es porque hay también una comunidad académica que es capaz que está defendiendo o que está peleando digámoslo así por sus posturas por lo que ya muestran sus investigaciones entonces es también una comunidad de debate pero de debate pues digámoslo así fuerte ¿sí? y entonces en el sentido de esas comunidades no van dejando entrar cualquier cosa ¿sí? nosotros somos unas comunidades de discusión muy débiles pues a nosotros nos meten cuentos por todos los lados pero la idea es esa también en la medida en que nos vayamos constituyendo como una comunidad de discusión fuerte cada vez supongo yo ideal y románticamente cada vez va a ser menos posible que se nos metan a decir cualquier cosa ¿cierto? supongo siempre ese mismo ejemplo ninguno de nosotros se siente o yo no me siento con la suficiencia y la competencia de meterme en un evento académico de matemáticos y decirle no eso que está diciendo usted es caspa yo no sería capaz de contraargumentar o de decir por qué es caspa hasta ahí llego ¿sí? a nosotros si nos vienen nos dicen no, eso es pedagogía el amor y nos quedamos callados venga, venga explique qué es eso si quiera hábleme pues diez minuticos de la tal pedagogía el amor y entonces dice como nos dice no, es que nos están hablando del cariño que hay que ah, ya, ya es que el cariño es un asunto relacional eso también ya lo trabajamos nosotros o sea usted no me está hablando de una pedagogía usted no me está hablando de un método o de una forma de entender la relación educativa es que nosotros ya le tenemos palabra a eso vaya a leer vaya a leer a Herbal vaya a leer a muchos otros que eso ya lo hemos apalabrado a eso ya le tenemos conceptos a eso ya le tenemos teorías o teorizaciones a eso ya le tenemos reflexiones pero vaya a leer pues no nos vaya a creer que nos va a echar un cuento nuevo más o menos es como la lógica bueno no sé gracias profe Andrés Weimar Paneso tenías la mano levantada no sé si quieres abrir el micrófono Weimar Paneso bueno y si no vamos entonces con Tulio Eduardo y te dejo una pregunta sobre la mesa Andrés también para ver si se puede vincular con la que haga Tulio que salida propone Herbert para esos ritmos de aprendizaje que tiene cada individuo desde la mirada formativa entendiendo que el maestro no tiene tiempo para abarcar todas esas situaciones del aula bueno entonces Tulio Herbert no profundizó eso lo metí yo es cierto o sea el asunto la frase es muy sencilla de Herbert el docente otra vez la estoy parafraseando el docente está permanentemente viviendo circunstancias frente a las que tiene que tomar decisiones eso es más o menos lo que dice pero la idea no la desarrolla la idea de la falta de tiempo la desarrolla Luhmann a propósito de la educación y a propósito de la sociedad general que son sociedades donde cada vez hay más carencia de tiempo donde uno está dedicado a resolver problemas inmediatos y muy importantes donde no la pasamos como dice Luhmann de cita en cita de reunión en reunión y no estamos haciendo nada productivo en un fin pero ahí habría que reflexionarlo porque muchos pedagogos ya contemporáneos se hablan de un problema básico en la actividad o se entretene con la escasez de tiempo gracias profe Andrés entonces Tulio Eduardo si puedes abrirse el micrófono la cámara hola hola ¿cómo estás? ¿se escucha bien Laura? si se escucha bien si quieres le cuentas a los participantes a qué institución perteneces un cordial saludo para todos buenas tardes mi nombre es Tulio Eduardo Suárez y soy estudiante del doctorado en la Universidad de San Buenaventura en Medellín bueno doctor Klaus quería preguntarle Andrés quería preguntarle bueno cuando me uní a la reunión estaba hablando de algo creo que citando a Can de que educar en la libertad pues era como paradójico como complejo en una institución que es coaccionante cierto que antes cohibe esa libertad entonces pues quería pedirle el favor si puede ampliar un poco sobre esa idea y lo otro que quería mencionar es bueno pedagogía del amor pedagogía del aborto y un montón de cosas que mencionó profe estamos de acuerdo en todo eso entonces me gustaría preguntar de cierto modo sobre la pedagogía queer que se digamos se consolida como pedagogía a la luz de Gerber y todo eso o esta pedagogía antes es contraria a las posturas de Gerber y demás muchas gracias pedagogía que la pedagogía queer pero eso es que es la primera vez que escucho eso digamos que son estas estas pedagogías que exponen autoras como Judith Butler que se fundamentan digamos en especialmente como en la vulnerabilidad en la disposición en la disputa de género y todo eso pero listo bueno yo conozco los problemas pero que dicen de la educación los planteamientos principales que 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 abordan estas pedagogías van en contra de precisamente de esos de esas condiciones que condicionantes que nos pone la escuela de digamos de este disciplinamiento que plantea la escuela sino que habla precisamente de la libertad de la expresión y que no nos condicionen digamos enfocado muy al género entonces que no nos condicionen muy por eso que dicen de la educación no dicen nada o sea dicen del género es decir ahí entra el mismo cierto yo no creo que Judith Butler sea pedagoga pero pero claro cuando se habla de pedagogías queer que otra vez no es que esté que yo lo vea de manera negativa cierto yo lo que estoy planteando es hasta qué punto quien se autodenomina pedagogo queer me está hablando de algo distinto con respecto a la educación o sea que le está metiendo adicional a un planteamiento sobre lo educativo que yo diga ve esto es una pedagogía queer ¿sí? porque claro yo le entiendo Tulio por eso lo quería como fregar claro estamos ahora frente a por ejemplo la idea de que hay diferentes formas de construir la sexualidad de que pues hay diferentes apuestas desde el punto de vista de mis deseos de con quien me junto hay diferencias que se marcan desde el punto de vista racial es decir todo eso está allí cierto pero para yo decir pedagogía queer yo necesito a mí que haya una conceptualización queer de la educación no que me digan que la educación tiene que formar en la diversidad de género y nada venga que me dice el queer sobre lo sobre aspectos de tipo educativo que yo diga esto es distinto a lo que yo ya sé cierto porque otra vez terminan es en lo mismo es que a través de la educación ya no tenemos solo que formar así sino formar asá y el problema se vuelve el problema de género el problema se vuelve el problema étnico y en últimas no me terminan aportando como nada nuevo en una teorización sobre lo educativo sobre la educación ¿sí? educación para la paz sí claro necesitamos una sociedad en paz pero venga educación ¿cómo? ah no tenemos que negociar con los alumnos ah pero eso ya también lo tenemos que armar proyectos de paz es decir ¿qué es lo relativamente nuevo diferente que me plantearía a mí una tal pedagogía con respecto a lo educativo yo lo otro lo sé ¿en qué va mi punto? en que se traen los problemas de sociales problemas de otras disciplinas denominadas así denominadas estudios tal los traigo yo aquí digo vea que es que la educación ha sido racista necesitamos una educación más queer y yo le entiendo pero venga que además de queer y de educación queer usted me puede decir de lo educativo o sea ¿en qué es su aporte a lo educativo independientemente de la problemática de género o lo que sea? y ahí es donde encontramos que la idea de educación se queda como una caja negra que todo el mundo utiliza para activar educación para el amor educación para esto pero teorización de lo educativo nada ¿sí? y yo creo que pues es precisamente eso lo que tenemos que hacer ¿cierto? no sé si me estoy haciendo entender pero ¿qué es lo nuevo que me puede aportar a mí una reflexión desde lo queer con respecto a lo educativo que me diga algo distinto de lo que yo ya sé ¿sí? o de lo que todos sabemos ¿sí? porque no solo es educar para ser queer es cómo sería la educación queer entonces eso requiere de tener una conceptualización de la educación que permita a ese que conceptualiza la educación tomar distancia y fundamentar sustentar una educación queer gracias profe Andrés bueno por acá nos acompaña la maestra Araceli que no sé si tendrá alguna intervención o algún comentario que hacer si ya levantó la manito bien pueda maestra Araceli sobre el otro que mencionaba si se puede ampliar un poquito como lo que mencionaba de educar en la libertad en el marco de una institución que es coaccionante que ahí fue cuando yo entré a la charla muy al final creo en el compilado que hicieron postmortem de Herbar en el libro que se traduce como pedagogía por allá hay una frase que dice bueno y cómo se cultiva la libertad mediante la coacción para referirse a cómo puede la educación cierto las prácticas educativas que tiene un elemento coaccionante el maestro le dice al muchachito no salga el muchachito el maestro le dice al muchachito hágame la tarea el muchachito le dice al maestro le dice al muchachito siéntese bien es decir unas prácticas de enseñanza que tiene un carácter como limitador coaccionante cómo puede uno fomentar la libertad cuando esa práctica misma ya es coaccionante sí que ese es uno de los dilemas que tenemos hasta el día de hoy o sea cómo se fomenta la libertad en el marco de una situación educativa que son fundamentalmente coaccionantes es un problema fregado cierto en ese sentido cómo cultivar la libertad limitando la libertad mediante una educación que no deja ser que pone tareas que le dice al otro no haga que luego le friega la vida toda la vida cierto todo el tiempo es cómo salir de esa porque si uno dice se deja educar en esa manera es porque uno está renunciando a la propia libertad cierto y si usted va a aspirar a su propia libertad entonces tendría que renunciar a que lo manden y a que le frieguen o sea usted podría decir por su propia cuenta pero bueno ese es como el asuntico que hay otros que han tratado como de de pensar y nos ponen una discusión también interesante o sea cómo se puede entender una acción educativa en tanto educativa por ejemplo estos autores hablan de no tanto coaccionar sino de exhortar pero bueno cómo se procedimentaliza eso ya bueno es otra discusión Laura ahora a ver si se escucha ahora se escucha muy bien muy bien bueno es que mis problemas tecnológicos a veces son muy graves pero bueno aquí estamos yo comparto en gran parte lo que dice Andrés escuché las últimas intervenciones porque esas intervenciones son expresión de lo que de lo que sucede en el mundo cotidiano de la academia cuando los aparatos concepales no son claramente definidos y ese es uno de los problemas más serios que nosotros tenemos en Colombia eso ha producido una especie de discusión bizantina sobre de qué estamos hablando y eso a mí me preocupa terriblemente porque eso inhibe el desarrollo del trabajo académico de investigación de producción de conocimiento etcétera etcétera o sea pongámoslo de acuerdo y pongámosla así también de página que corresponde de acuerdo de donde se recurre y se recupera el significado de los conceptos o sea yo entiendo perfecto de donde habla Andrés Andrés habla desde el mundo en el que yo misma me formé que es el mundo de la filosofía y la pedagogía alemana entonces ahí no tenemos ninguna discusión porque los dos estamos parados más o menos en el mismo lado con algunas distinciones de algunas cosas pero eso es pero cuando se empieza a hablar de la pedagogía no sé qué la pedagogía no sé cuánto la pedagogía del más allá ¿sí? bueno ¿de qué qué le están diciendo por pedagogía señores? ¿de qué estamos hablando? porque ese es mi problema o sea yo tengo ya junté 150 pedagogías de ¿sí? porque al final ya se me ha devuelto una entretención esto porque nadie me está diciendo que de qué están hablando es que eso es lo que más me impresiona porque cuando nosotros y además porque hay una cosa que es más grave aún que está pasando por lo menos aquí en Chile que eso me preocupa mucho es que eso inhibe un desarrollo conceptual del trabajo real y práctico de los maestros ¿qué pasa en la escuela? ¿qué es lo que se hace en la escuela? ¿cómo se hace? ¿para qué se hace? ¿por qué se hace? esa discusión está afuera ¿por qué? porque todo el mundo habla de pedagogía y nadie sabe lo que es y se le asignan cualquier adjetivo al lado entonces ya no más el otro día escuché al ministro de educación chileno porque al final me terminé riendo a carcajadas hablando que la pedagogía es la labor de momentito por lo menos en el uso que nosotros hacemos de eso entonces explíquenme de qué hablan entonces eso a mí me preocupa muchísimo ¿sí? entonces yo comparto lo de Andrés y la pregunta que hizo Tulio encaja justo dentro de este argumento ¿sí? pedagogía queer ¿qué quiere decir esa vaina? ¿qué pedagogía? queer todos sabemos lo que es pero pedagogía no entonces pongámonos de acuerdo era eso nomás gracias Andrés fue muy buena la exposición sobre Gerber y otra vez o sea desde dónde estamos hablando yo creo que esa es una exigencia para cualquier académico pues o sea no pasar rápido o sea a mí me ha llamado este ¿cómo es? por ahí leía algo pues qué pena habla de pedagogía del desamarrado así ese es el título búsquenlo y aparece y está en PDF en el marco pues de unas discusiones sobre de colonialidad el problema el problema no es el desamarrado el problema es pedagogía del desamarrado de la que no se dice nada inclusive se empezó a hablar de desamarrar y pues por ahí tiene tres cositas pero solo le encontré tres palabras pedagogía del desamarrado o expresiones pedagogía del desamarrado y no decía nada y eso es el título entonces uno diría bueno yo pongo un título es de lo que más voy a hablar en mi escrito y lo que tengo que decir desde el inicio y argumentar y sustentar o sea es lo es en lo que más yo tengo que prestar atención entonces ¿cómo es posible que yo ponga un título o ponga un nombre y no me dedique como a eso? aquí recuerdo aquí recuerdo me estoy recordando a qué sé yo un trabajo en filosofía sobre la diferencia entre en Kant entre fantasía y capacidad imaginativa en alemán es fantasía y hay y hay pero esta tesis tuvo que hacer como de 200 páginas mostrando el problema que había allí para poder pasar en ese segundo momento a decir no es que mire es que existen diferencias y todo eso es decir para poder hablar de otra cosa tuvo que hacer un rastreo gastarse la mitad de la tesis del libro del escrito tratando de tomar distancia de diferenciarse de mostrar lo específico o de aliarse con otras cosas y es lo que menos encontramos aquí o sea busquen definiciones de pedagogía del amor busquen definiciones de pedagogía azul creo que también por ahí hay pedagogía verde y uno no encuentra como mucha profundización pero eso le llega a profesor Araceli a los docentes a los de las y empiezan digamos así bueno qué diablos hago con esto me dieron que hiciera pedagogía azul pero no sé ni qué es azul ni qué es pedagogía y entonces peor todavía entonces claro es es digámoslo así eso termina siendo digámoslo así como como teniendo efectos negativos sobre las propias discusiones académicas pero también sobre los propios campos profesionales sobre la praxis pedagógica de los maestros o sea es que ese es el otro término mi querido amigo o sea cuando uno lee en alemán y no escucha la palabra práctica sino praxis y de vez en cuando hay que volver a los orígenes también de qué quiere decir praxis porque praxis es exactamente la relación entre teoría y práctica entonces por qué o sea se está haciendo toda una discusión sobre algo que tampoco es y a mí lo que más me preocupa Andrés es que cuando uno forma maestro se ha formado maestro durante muchos años el tema es que toda esta discusión sobre las pedagogías diversas y raras ¿sí? inhiben la discusión sobre la esencia de lo que es un maestro y su rol social su rol cultural su papel en la historicidad de la educación todo eso se desaparece porque yo quiero saber hace cuantos años que uno no lee buenos trabajos escritos rigurosamente ¿sí? que indaguen sobre la praxis social de los maestros esa es mi preocupación entonces si hablamos de las escuelas normales ¿qué le decimos a las escuelas normales? que se dediquen a la pedagogía de qué perdón ya ellas nos dirán bueno tenemos otra manito levantada que es de Mauricio Moreno Mauricio puedes abrir el micrófono y también pues como para que vayamos cerrando por el chat les he compartido un correo electrónico y un enlace para que ustedes adquieran la bibliografía respecto a este tema el profesor Andrés tiene vastas publicaciones y además son muy claras sobre todo el tema de la formación la pedagogía la didáctica entonces si les interesa pues escriben o dejan sus datos para que les llegue Mauricio abre el micrófono por favor buenas tardes para todos ¿me escuchan bien ahí? sí nos cuentas de dónde te conectas y estamos desde Ariandina desde el programa liciatura en educación infantil de Ariandina en Pereira seccional Pereira bueno voy a agradecerle al profesor Andrés pero creo que esta charla nos ha dejado unas incomodidades que quisiera que me ayudara a resolver ha sido muy interesante pero nos ha dejado unas incomodidades porque nos ha llamado a la reflexión bueno ¿qué nos están vendiendo? ¿qué libros gurú estamos comprando? y nos estamos cuestionando si hay sustento o no hay sustento hace poco tiempo hablábamos del tema de transposición didáctica ¿cierto? del saber sabido al saber enseñado empezamos a a escudriñar de dónde venía eso y ahora usted nos toca el tema de tacto pedagógico el tacto pedagógico desde la postura de Herbert nosotros hemos trabajado el tacto pedagógico aquí en la universidad desde el texto de Mass Manet donde nos habla que es la disposición esa forma como el profesor ambienta como se entrega al aula como condiciona y usted lastimosamente tocó muy rápido ese tema cuando nos presenta ese tacto pedagógico desde la postura de Herbert nos puede profundizar un poco más profesor Andrés en ese elemento si es esa misma postura que Mass Manet nos presenta de esa disposición de ese interés por hacer un ambiente agradable de aprendizaje o desde ese carácter científico de Herbert quería expresarnos otra cosa de hecho Fan Manet es uno de los que lleva la discusión del tacto pedagógico gerbartiano y alemán a la discusión anglosajona claro la perspectiva de él es más fenomenológica por supuesto pero con Gerbart empieza a plantearse lo que pasa es que el mismo Gerbart dice que esa cosa como que no se puede agarrar como que involucra una mezcolanza en el docente que está untada de disciplina pero que también tiene que ver con aspectos situacionales tiene que ver con el conocimiento de máximas o de asuntos generales pero que él las traduce para tomar decisiones concretas en situaciones específicas entonces ese concepto de tacto es bien complicado ¿qué le puedo decir? Gerbart pues llega hasta ahí a decir que es como el mediador entre teoría y práctica en su visión de teoría y práctica que es algo que no es pura teoría pero que tampoco es puro saber práctico que se está renovando permanentemente y que tiene que ver también con la capacidad de toma de decisiones de los docentes en situaciones muy concretas ¿cierto? algo así como como que vincula lo general y lo concreto vincula lo general y las situaciones específicas ¿sí? hay autores que se han metido en la actualidad de pronto no hablando en esa línea de tacto pedagógico pero de pronto le puede servir a usted que se han metido por lo que se llaman las teorías subjetivas de los docentes ¿cierto? o sea ¿qué está en la cabeza del docente a la hora de tomar decisiones? ¿a qué recurre? porque otra vez es que esto es una maravilla o sea la pregunta por la profesionalidad y en este caso específico por el saber profesional que no solo es el saber científico eso nos pone en un tema impresionante para ser indagado porque es que otra vez si fuese solo científico y en la lógica tecnológica estaríamos haciendo como los conductistas haga tú un pan como si estuviéramos manejando una máquina y desde hace rato ya está claro que las relaciones educativas no funcionan en esa lógica ¿cierto? no es un asunto estímulo y respuesta no es un asunto mecánico de que yo hago esto y se produce ese efecto sino que es un asunto de negociación de negociación de sentidos pero también situacional y contingente entonces ahí también aparece todo el asunto de la capacidad o la posibilidad de toma de decisiones en esos contextos de contingencia porque yo puede que al niño uno lo regañe pero al niño dos ya le doy el coscorronazo pues para poner un ejemplo es decir siempre estoy tomando esas decisiones en estos momentos prácticos ¿cierto? que nos muestra que el ejercicio profesional es más que transmitir contenidos e implica todos esos elementos o sea el tema de la profesionalidad y del tacto es un tema crucial pero interesantísimo y poco explorado dentro de la discusión pedagógica entonces con Germán ¿a qué llega uno? aquel tacto pedagógico no se da solo por la simple experiencia ¿sí? o sea la simple experiencia no usted necesita una formación académica ¿sí? pero esa formación académica no en el sentido de un conjunto de saberes instruccionales o tecnológicos para usted actuar o sea no es la receta es un saber que le amplía a usted la mirada del mundo que yo pueda decir a ver yo lo que estoy viendo aquí rápido es que esto no es bullying que esto es el bullying tipo 1 bullying tipo 2 eso está bien pero eso no es suficiente porque el profesional también tiene que decidir ¿sí? tomar decisiones sacar el as bajo la manga responder a entre comillas situaciones que parecen similares pero que requieren de respuestas distintas y por ejemplo eso me lo da un conocimiento del grupo eso me lo da un conocimiento del alumno a todos nos ha pasado llegamos con una clase perfectamente montada y con el grupo 1 nos va pongámosle bien y con el grupo 2 es un fiasco y uno dice ¿pero por qué? si era igualito estoy haciendo no, uno no sabe entonces ese es otro elemento también crucial la contingencia de las prácticas educativas las prácticas educativas son históricas son contingentes y por eso la competencia del docente si se me permitió la profesionalidad bien expresada en la capacidad de toma de decisiones y de sortear el asunto ¿cierto? y mire que ese sortear el asunto ese ser estratégico ese ser táctico pues no se resume a un conocimiento exclusivamente científico general no entonces pero entonces ¿cómo pensamos eso? es que ahí hay un campo de trabajo el berraco ¿cierto? que desafortunadamente Mauricio nos han llevado a que se pongan indicadores saludó ah eso es competencia docente utiliza bien el tablero ah sí eso es competencia docente o sea no pasamos de ahí ¿sí? pero miren que es un asunto crucial el de la profesionalidad dentro de la discusión pedagógica es un asunto por investigar teórica empírica como sea pero es clave nosotros necesitamos desarrollar teorías de la profesión docente porque ya también estamos cansados de las teorías de las profesiones docentes que nos traen de la sociología ¿y cómo pensamos eso? metiéndonos con los docentes viendo que expresan en términos de sus saberes analizando prácticas etcétera etcétera es decir ahí hay un montón de campos por trabajar que si nos ponemos a ver no tenemos que meternos en otros lados ahí ahí si se me permite la expresión ya minas para trabajar muy potentes pero es lo que no hacemos casi ¿cierto? pero bueno puedo decir algo que para mí es muy importante yo soy maestra de escuela yo enseñé en la escuela primaria durante 10 años hice lo que quise pero ahí aprendí una cosa fundamental que si un maestro no tiene pif como dicen los franceses o sea nariz cuando llega a la sala de clase él puede haber preparado los mejores trabajos del mundo pero resulta que cuando llegó la mamá le pegó a Juan Ramón y el Pepe se agarraron a los trompazos en el recreo antes de entrar se perdió un gato olvídese del plan eso a mí no me lo enseñaron en ningún libro leía Klafke leía Comeño leía todo lo que se le dieron las ganas a Ger para todo ninguno de ellos ellos ponen bellos títulos el tacto pedagógico me parece genial pero el tacto pedagógico tiene que ver con el pif con el pif y el pif el pif es un término francés la gente tiene pif o no tiene pif cuando yo hice mi trabajo etnográfico mi búsqueda de responder justamente a esas preguntas de Andrés es decir en el texto de escuela y comunidad lo que nosotros tratamos de mostrar es que realmente lo que hace un maestro y nosotros le pusimos la manera de dictar clase porque en realidad lo que pasa ahí pasa de todo o sea entre la sordera intermitente del maestro que a veces escucha que a veces no escucha que nos hace repetir que nos hace repetir que nos hace nada bueno eso es ser maestro en la escuela todos los días y de eso hay muchos discursos pero poca realidad y a mí esa parte es la que más me preocupa porque cuando se forman maestros eso es lo que hay que discutir y por eso la práctica lo que se llama práctica docente como lo quieran llamar tiene que ser el eje de la formación porque es ahí donde se aprende a coscachos a golpes porque esa es la verdad del cuento las metidas de pata no las hace en la práctica el profesor de práctica le corta la cabeza pero no la vuelve a repetir en la escuela cuando está ejerciendo su docencia porque ahí hay alguien que repara que es el maestro de clase pero las metidas de pata que uno hace yo creo que esa parte que está hablando Andrés es esencial no se puede informar maestros si no se sabe qué hace un maestro y lo que hace el maestro no está escrito en los libros lo siento si lo digo yo como vieja maestra de escuela que soy y es que uno escucha uno ha escuchado creo que todos hemos escuchado a veces el reclamo de los recién egresados a mí no me enseñaron esto en la universidad a la universidad le faltó pero es como un principio antropológico a partir de la indeterminabilidad del ser humano si el ser humano es impredecible indeterminable cómo esperar que la teoría prediga todo lo que puede pasar en un aula de clase o fuera de un aula eso no tiene sentido y aunque Kant decía cierto si la realidad no refleja la teoría es porque a lo mejor falta teoría pero nunca la teoría va a alcanzar a describir toda la realidad en su complejidad porque imagínense estamos en una pandemia y no nos imaginábamos que íbamos a estar en ella incluso de lo que llaman educación en emergencia se pensó para epidemias ni siquiera para pandemias cómo esperar encontrar en un libro todo lo que nos puede acontecer como seres humanos y sociales bueno la primera semana que yo llegué a la escuela agradecerles algo qué pena agradecerle al profe Andrés perdón al maestro Araceli porque creo que yo quiero resumir algo que me parece importante este conversatorio y es que creo que así como ha ocurrido en las ciencias administrativas que se ha denunciado la teoría Z la reingeniería puros gurús para vender fórmulas el profe Andrés nos ha colocado el maestro Andrés nos ha colocado una reflexión importante bueno ¿cuál es nuestra labor? ¿qué estamos leyendo? ¿estamos ocultando si realmente esa lectura tiene una base científica o no? yo le agradezco infinitamente porque ha puesto el dedo en la llaga y ha generado una denuncia una denuncia que es necesaria porque nos llegan títulos de pedagogías con un mundo de nombres sin ningún rigor científico yo le agradezco maestro Andrés desde nuestra facultad por esa excelente exposición y obviamente a la maestra Araceli y a Laura porque nos han permitido ese espacio gracias pedagogía 4.0 no demora mil gracias yo me uno como al agradecimiento Jason no sé si tú dejaste la manito levantada o tú querías hacerle alguna acotación al profe Andrés no, sí algo último para cerrar entonces sí como mirando todo lo que se escuchó ahorita con la profe Araceli y con el profe Andrés y con el tema de las pedagogías unos hablan de las pedagogías emergentes muchos docentes los escucho venga y qué son las pedagogías emergentes no, pues todo lo que ha resultado ahorita último y hace unos meses tuve una discusión bueno como un debate con los chicos frente a la consulta del concepto averiguar si existía realmente el concepto de pedagogía electoral que es un concepto ahorita que se ha manejado mucho con el tema de las elecciones en nuestro país y realmente uno no encuentra bagaje frente a ese concepto y uno dice pero bueno entonces esto quién lo monta quiénes son los que asesoran a estas personas que hablan de esa pedagogía electoral si existe no existe a qué hace referencia y así una cantidad de cosas que a todo hoy en día se le llama pedagogía y lo otro analizando el tema de la práctica y de lo teórico es cómo llegar a encontrar esa conexión y ese puente que lo llamaba alguna vez un maestro entre la doxa y la epistemia ¿no? cómo es que es esa relación y cómo debe encaminarse el horizonte de ese puente entre lo que es empírico de la experiencia de lo doxático no sé si lo estoy mencionando bien y lo que es toda la reflexión epistemológica de los conceptos a lo que está claro es que la realidad esborda la teoría la teoría siempre es la realidad eso está claro ¿sí? eso es con eso tenemos que convivir ¿cierto? pero el hecho de que sea un recorte de la realidad no la exime de que sea un recorte complejo de descripción de la realidad ¿cierto? por eso la teoría dice Luhmann recorta la realidad pero a su vez crea una nueva complejidad que es la de la misma teoría y entonces cuando cuando ustedes están diciendo pues esto es precisamente con qué lentes llegamos nosotros a leer todas estas producciones e e inclusive a decir bueno pedagogía electoral pues esa es la que menos diría yo me molesta a mí porque uno sabe que eso circula más bien como en el ámbito de la de los medios y de la publicidad y de todos estos asuntos de tipo electoral a mí la que me preocupa es la de pedagogías emergentes la de las pedagogías bueno que circulan propiamente en el contexto que digamos digamos académico porque estamos en una proliferación de pedagogías impresionante y cuando uno se va a ver en el fondo son propuestas metodológicas o son unos ejercicios para resolver conflictos bueno un montón de asuntos que ameritan obviamente pues su debida profundización pero circula mucha cosa de nuevo este campo es un campo como dice Felipe Adámico sale uno inventa una palabrita y ya que de ahí en adelante se borró la historia y precisamente parte de una formación en este caso en pedagogía tendría que ver con eso con cómo estos aparatos conceptuales han existido cómo se han configurado hacerlos críticos criticarlos pero precisamente también el ejercicio de crítica implica distanciamiento entonces cómo construimos una tradición crítica en pedagogía que no nos permita ya de cara al futuro al presente tragarnos cualquier cosa yo creo que ese es el reto y miren hay muchas cosas por hacer sacarle punta a un herbar así sea un viejito pues cacreco de hace tanto tiempo pero alguna cosita sigue dando aquí a hablar y es un texto y lo mismo podríamos hacer con Comenio etcétera etcétera es decir estos autores estas ideas siguen circulando de un modo u otro y pues quien nos movemos en este campo alguna cosita podemos decir siempre o nos ayuda a pensar situaciones del presente pues también para para no decir que todo es histórico bueno muchísimas gracias a los participantes sobre todo pues al profesor Andrés por nuevamente acompañarnos en este espacio por creer que es importante profesora Araceli de Tizanos como siempre sus intervenciones dinamizan muchísimo estas conversaciones a Jason estudiante de una normal superior excelente que los estudiantes se animen a conversar a Mauricio a Tulio todos los que participaron y también a las personas de Brasil Elena y Elvis de Perú que nos acompañaron en esta cátedra ojalá compartan estas invitaciones también con sus comunidades educativas y sigan asistiendo la próxima cátedra es dentro de un mes y aquí en el chat les dejo un correo donde ustedes pueden solicitar bibliografía que el profesor Andrés por supuesto nos va a compartir de su autoría también y un enlace por si ustedes quieren dejar sus datos para que les lleguen las invitaciones directamente inmensas gracias profesor Andrés y nos vemos entonces en un mes de tarde y compartido este espacio con todos ustedes estén muy bien y hasta luego gracias por ver el video